Hola, soy Claudia Apodaca y a continuación les voy a leer un cuento llamado Diego, que habla sobre el muralista mexicano Diego Rivera. El texto es de Jonah Winter y las ilustraciones son de Janet Winter. En la profundidad de las montañas de México había un pueblo que se llamaba Guanajuato y en Guanajuato había unos padres felices, felices porque tuvieron hijos gemelos, Diego y Carlos. Pero pronto Carlos se enfermó y murió. Ni siquiera tenía dos años. Esto dejó solo al pobre Diego. Después él también se enfermó como su hermano. El doctor les dijo a sus padres que Diego debía tener una enfermera. Encontraron a una mujer que se llamaba Antonia. Era una curandera indígena. Antonia llevó a Diego a su cabaña en las montañas. Allí había aire puro, había mucha luz. Su cabaña era muy pequeña, pero era ideal para Diego. Adentro había cosas mágicas. Había un altar con velas y muñecas pequeñas. Había todo tipo de hierbas y de frutas secas. Antonia las usaba en sus curaciones. Hasta cuando Diego dormía, respiraba los vapores de las hierbas medicinales. Durante el día jugaba en el bosque. Los animales eran sus amigos. Un día Diego silbó y un loro le contestó. El loro llegó a ser su mascota. Diego se puso fuerte y sano. Era tiempo de regresar a su casa. Como un regalo de bienvenido a sus padres le dieron gises de colores. Diego dibujaba por todos lados, hasta en las paredes. Tanto le encantaba dibujar que su padre le construyó un taller. Las paredes estaban cubiertas de pizarrones. Diego dibujaba y dibujaba y dibujaba. Hizo murales que cubrieron todo el cuarto. A Diego se le hacía difícil estar en la escuela. Se pasaba el día soñando despierto. Al regresar de la escuela jugaba con los soldaditos que él mismo había hecho y eran cinco mil. Le gustaba todo lo pintoresco. Le gustaba ir a la iglesia solo para ver los cuadritos en las paredes. Finalmente sus padres lo mandaron a una escuela de arte. Era el más chico entre los estudiantes. Era un honor. Pero a Diego le aburría la escuela de arte. No quería dibujar modelos sino que quería pintar la vida real. Y así lo hizo. Lo que veía lo pintaba. Él pintaba a la gente en el día de muertos. Este es un día en el que la gente piensa en sus seres queridos que han muerto. Pintaba a la gente en las fiestas. Estos son días en que la gente se pone máscaras de colores y bailan en las calles. Un día Diego vio algo horrible. Vio a soldados auténticos que disparaban contra los obreros de una huelga. También a ellos los pintó. Pues era lo que veía. A Diego no le gustaba todo lo que veía. Y es por eso que ayudaba a la gente en su lucha por la igualdad. Ellos luchaban por tener salarios justos y una vida mejor. Diego quería a su pueblo más que nada o casi porque lo que él más quería era pintar. Y por eso se fue a París, el centro mundial del arte. Pero en París, en lo único que pensaba era en México. Diego luego fue a Italia. Vio murales bonitos adentro de las iglesias. Eso le dio algunas ideas. Le urgía volver a México y pintar esas ideas. Fue entonces cuando empezó a pintar los murales que lo hicieron famoso. Sus murales contaban la historia del pueblo mexicano. Diego pintaba día y noche. Sus amigos tenían que subir por una escalera para verlo. Un día estaba tan cansado que se quedó dormido y se cayó del andamio. Pero no se lastimó. Ni siquiera se molestó. Sus murales eran lo único que le importaba. Incluyó en ello todo lo que había visto en su vida. Las imágenes de la cabaña de Antonia. Las imágenes del Día de los Muertos. De las fiestas. De las escenas del desierto y del bosque. De todo. Sus murales eran enormes. No había nada parecido en el mundo. Diego Rivera llegó a ser un artista muy famoso. Sus pinturas hicieron que la gente se sintiera orgullosa de ser mexicana. Y todavía lo hacen.